Senta, vita en tu ventana, dejas las horas correr sin pensar que ya mañana no eres lo mismo que ayer, deja que suba a tu lado y te voy a convencer que el tiempo mejor gastado es el gastado en querer. Ay, ay, es el gastado en querer. Ay, ay, es el gastado en querer. Tienes los ojos brillantes, tu boca invita al placer, senta, vita en tu ventana, nada podrá suceder, deja que suba a tu lado y te voy a convencer que el tiempo mejor gastado es el gastado en querer. Ay, ay, es el gastado en querer. Ay, ay, es el gastado en querer. Escúchame, pero ruego, no tengas miedo al amor, que es más bonita la vida. Si estamos juntos los dos, deja que suba a tu lado y te voy a convencer que el tiempo mejor el tiempo mejor gastado es el gastado en querer. Ay, ay, es el gastado en querer. Ay, ay, es el gastado en querer. ¡Gracias!